Realmente, como bien decís, estamos en la recta final. Creo que venimos con la tranquilidad de haber hecho un año bastante a conciencia. Pudimos lograr el campeonato argentino nuevamente, cosa que nos dio bastante confianza en que habíamos retomado por lo menos el camino de que las cosas salieran. Y finalmente ya a un mes escaso de la alargada ya no hay mucho por hacer, más que empezar a bajar los decibeles de estrés de entrenamiento y demás, cuidarse porque ya a un mes de la alargada los huesos no sueldan. Así que creo que, sobre todo en la parte de cuatriciclos y motos, ya en la recta final ya más relajando que haciendo cosas. A vos este año te pasó algo muy particular. Estabas yendo para la rampa, se incendia la moto. ¿Con qué sabor te quedaste después de ese incidente? Bueno, es indudable que en cualquier competencia un accidente de esa magnitud duele y en esta ocasión en particular en donde el proyecto cuando menos tiene un año de esfuerzo no solo del piloto sino de anunciantes que hacen la inversión magnífica que tiene que afrontar alguien que quiera correr un Dakar. Los pilotos sobre todo por la parte de entrenamiento y todo el equipo que rodea a un piloto hace el mismo esfuerzo a la par del piloto. Así que creo que todos esos condimentos hacen que frustrar una alargada a cinco minutos es dolorosa. Hay dos caminos, o quedarte a llorar o dar vuelta a la página y entrenar para el próximo Dakar en el cual ya estás en tiempo de descuento y estás previamente a un año así que estás a tiempo de empezar a revertir la situación y ese fue el camino nuestro. ¿Lloraste y después viste vuelta a la página o diste la fase de vuelta a la página? Sí, en realidad me gusta capitalizar los errores. Hubo 10, 15 días de reflexión haciendo un repaso de lo que hicimos, qué hicimos mal, por qué se llegó a lo que se llegó y bueno, elaborar la forma de remediar un error de esa magnitud y a la vez nosotros como pilotos oficiales tenemos un calendario que respetar. Yo tenía que defender el número uno en Le Touquet que lo había obtenido en 2009 así que tampoco tuve mucho tiempo de sentarme a pensar demasiado y ya estaba entrenando para Le Touquet, así que dolió, no voy a decir que no, pero enseguida uno tiene chances de volver a las pistas que es lo que nos gusta hacer. ¿Y qué expectativas tenés para el 2011? Teniendo en cuenta que también hay un cambio de recorrido, se va mucho más al norte, se dice que va... Mirá, yo hace cuenta que, o si me preguntas hoy, hace cuenta que robiné un año, estoy con las mismas ganas que el año pasado, creo que hay muchísimos más pilotos argentinos, que eso le da un condimento especial para todos los aficionados al Dakar. También es más difícil destacarse entre un montón de gente que anda muy bien en moto, en Cuatri y a la vez las empresas tienen más opciones para apoyar, o sea que creo que cada uno tiene que hacer las cosas con mucha seriedad, nosotros lo hacemos de esa manera para conservar el apoyo, para conservar el lugar y llevar a Honda, en este caso que es la marca que nos auspicia, a lo más alto del clasificador y bueno, obviamente que esperando llegar, ¿no? Muchos dicen que vos sos un excelente piloto, sos un muy buen piloto y hay muchas expectativas depositadas en vos, ¿vos sentís esa presión? ¿Sentís que es una presión eso? No, 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 yo tengo 18 años corriendo en moto, he ganado un montón de cosas, he perdido otras, me he quedado en la puerta como el año pasado en el Dakar en otras tantas competencias y es un halago que la gente se fije, creo que eso no es, no se compra, digamos, uno lo hace a base de resultados y lo que uno genera en la gente, ya sea con connotaciones positivas como ahora o negativas, es propio del trabajo que uno hace y que a uno lo pongan como uno de los pilotos que puede llegar a ser algo digno en la categoría moto, está muy bueno, a mí no me carga de presión, por el contrario, me gusta, me hace bien.